Hola, en la segunda charla de esta serie hice un comentario sobre Einstein bastante poco afortunado. Vine a decir que menos mal que murió antes de conocer el teorema de Bell y los teoremas y comprobaciones experimentales posteriores, porque la verdad es que se hubiera llevado un gran disgusto. Ojalá Einstein hubiera vivido muchos más años, pero es indudable que se hubiera llevado un gran disgusto, se hubiera conocido todo aquel desarrollo posterior. En las transparencias tenía preparado la demostración del teorema de Bell y de otros teoremas posteriores y la verdad que me lo salté porque es un poco técnico, pero como es una cuestión tan importante y que afecta tan de lleno a la concepción de la realidad que defiende o que propone, que sugiere la mecánica cuántica y por contraposición a lo que creía Einstein, yo creo que vale la pena dedicarle un poco de tiempo a ver cómo se demuestran este tipo de teoremas y exactamente qué es lo que representan. De nuevo la charla empezará con una introducción general y luego será un poquito más técnica. La segunda parte requerirá un poquito de conocimientos de mecánica cuántica. El teorema que demostró Bell en 1964, nueve años después de la muerte de Einstein, básicamente viene a decir que cuando tenemos un estado entrelazado de dos partículas, de acuerdo con la mecánica cuántica, medidas efectuadas en una y otra presentan correlaciones más fuertes de las que presentaría la naturaleza si se ajustara a la imagen que tenía Einstein, lo que se conoce técnicamente como una imagen realista local que comentaremos un poquito más en qué consiste. Bien, esto es un resultado probabilístico, o sea, se requiere hacer muchas medidas para calcular las probabilidades de que haya una cierta correlación entre los resultados y esto, pues claro, como todo cálculo de probabilidades siempre está sujeto a un error en que se puede minimizar tanto como queramos, pero en fin, esto hizo que los más reacios a aceptar esta descripción cuántica de la naturaleza, pues les costara bastante aceptar los resultados. Siempre había algún problema experimental a donde agarrarse para poner en duda los resultados. Tal vez los primeros resultados que se aceptaron de forma muy generalizada fueron los de Aspect en el 81 y, bueno, después se han hecho por comprobaciones muchísimo más estrictas como esta de aquí, por ejemplo, en la que, en fin, el margen de error ya prácticamente ha desaparecido. Bien, de todas formas, el hecho de que estos resultados sean probabilísticos, pues a veces hace que resulte un poquito menos convincente que otros resultados que se han deducido posteriormente, que permiten decidido entre ambas posturas con una sola medida, en principio. Y voy a, por esto, en lugar de demostrar el teorema de Bell y algunas desigualdades posteriores, voy a demostrar esta otra versión del problema propuesta por, es un teorema propuesto por Greenberger, Horne y Zellinger en el 89 y comprobado experimentalmente en el 2000. Y en concreto voy a comentar una variante un poco más simple que propuso Mermin en el 90, que se basa en un experimento en el que se produce una desintegración. Es una desintegración en la que surgen tres partículas de spin, un medio, en un estado entrelazado. El teorema de Bell utilizaba únicamente dos partículas, en este caso utilizan tres, y vamos a suponer, aunque no es estrictamente necesario, que las tres viajan en tres direcciones diferentes del plano XY, de forma que el eje Z es perpendicular a este plano. Pues bien, vamos a suponer que el estado de esas tres partículas viene descrito, según la mecánica cuántica, por esta función de onda, el estado de spin, me refiero, que es una superposición de un estado en el que las tres partículas tienen componente Z positiva y otro en la que las tres tienen componente Z negativa. Pues bien, lo que vamos a demostrar es que, según la mecánica cuántica, el producto de las componentes X del spin ha de ser menos uno y, según la concepción que tenía Einstein de la naturaleza, ese producto tendría que ser más uno. O sea que, con una sola medida de estas tres componentes X del spin, se podría decidir, de una forma muy bien diferenciada, cuál de las dos posturas es la correcta. Esto que he llamado aquí sigma, en realidad, no es la componente X del spin, sino el doble de la componente X del spin. Bueno, los spins de las partículas de spin un medio, cualquier componente X, Y o Z puede tomar valores más o menos un medio en determinadas unidades, que se conoce como unidades atómicas, y a veces se trabaja con el doble del spin en vez de con el spin, de forma que estas sigmas pueden tomar valores más o menos uno, y esto es un poco más sencillo de cara a la discusión posterior. Por tanto, hablaremos de esta sigma, que es el doble del spin, en lugar del spin, en lugar de la componente X, Y o Z del spin. Bueno, pues vamos a entrar en el aspecto un poco más técnico de la demostración de este teorema. Bueno, partiré de algunos resultados conocidos de mecánica cuántica, por ejemplo, que el operador correspondiente a la componente X del spin, hablaré del spin, aunque siempre debería decir el doble del spin, la sigma. Pues bien, el operador que representa en mecánica cuántica la componente X del spin, se comprueba que cuando actúa sobre un estado con componente Z de spin positiva, produce un estado con componente Z de spin negativa y viceversa. Cuando actúa sobre un estado con el spin para abajo, produce uno con el spin para arriba. Por lo tanto, si aplicamos los operadores correspondientes a las componentes X de las tres partículas a este estado que hemos considerado, ¿qué hace? Pues a los tres, a la parte del estado en la que los tres tenían spin para arriba, la transforma, los invierte los tres y, por tanto, quedan los tres con spin para abajo y, al revés, los que estaban para abajo pasan a estar para arriba. Con lo cual, como aquí hay un signo menos, ahora el término con spin para abajo ha cambiado de signo, pasa a tener signo más y el término con spin para arriba pasa a tener signo menos. O sea, que lo que nos ha quedado es el mismo estado original salvo un cambio de signo multiplicado por menos. Es decir, que esta función de onda o este vector de estado es propio de este operador con valor propio menos 1. Vamos a ver cómo se comporta el estado frente a este otro operador. El operador de la componente X para la partícula 1 y para la 2 y componente Y también para la 3. El operador asociado a la componente Y del spin también invierte el spin de un estado que tenga spin definido en el eje Z, pero, en este caso, si el estado tenía spin Z hacia arriba, lo transforma en el estado con spin hacia abajo multiplicado por Y, por la raíz del número imaginario Y, raíz de menos 1. Y, si tenía el spin para abajo, lo transforma en el estado spin para arriba multiplicado por menos Y. De nuevo, esto es un resultado conocido en mecánica cuántica y son todos resultados que experimentalmente se pueden comprobar con facilidad. Pues bien, vamos a aplicar entonces este operador a la función de onda, al estado original de los tres espines. Empecemos por el operador componente X del spin de la partícula 1, que ya sabemos que lo que hace es invierte el spin hacia arriba y lo deja apuntando hacia abajo. Y las componentes Y del spin de la 2 y de la 3 también los invierten, se apuntaban para arriba, ahora apuntan para abajo, pero, en ambos casos, aparece un factor Y. Aparecen dos factores Y, Y por Y, Y cuadrado es menos 1, y, por tanto, ha aparecido un signo menos aquí. ¿Qué ocurre cuando actúan sobre el segundo término de la función de onda? Pues, de nuevo, la componente X invierte el spin para abajo y lo deja apuntando para arriba, y las componentes Y, que actúan sobre el estado de la 2 y sobre el estado de la 3, también los invierten, pero aparecen dos veces el factor menos Y, menos por menos más y por Y menos 1, luego, de nuevo, aparece un signo menos que transforma el menos en más, y, por tanto, finalmente, fijaros que ahora queda el término con los tres espines hacia abajo con signo menos, igual que estaba aquí, y el término con los tres espines para arriba con signo más, igual que estaba aquí. Es decir, nos ha quedado exactamente la misma función de onda, el mismo vector de estado de partida. Por tanto, podemos expresar el resultado como más 1 por el estado original. Evidentemente, se obtendría lo mismo si, en lugar, si tuviéramos un producto de dos componentes Y por una componente X, que fuera no la de la partícula 1, sino la de la 2, o que fuera la de la 3. Hay una simetría completa entre los estados de las tres partículas, y, por tanto, si aplicáramos este operador al estado, también obtendríamos más 1, es decir, el mismo estado original, y si aplicáramos este tercer operador, exactamente lo mismo. Bueno, técnicamente, esto se resume diciendo que este estado, esta función de onda, es propia de estos tres operadores con valor propio más 1. Y, en cambio, era propia de este otro operador con valor propio menos 1. Y físicamente, lo que quiere decir, cuando el estado de un sistema es propio de un operador, lo que quiere decir es que, si medimos la propiedad que corresponde a este operador, con total seguridad obtenemos el valor propio, es decir, menos 1 en el caso del producto de las tres componentes X, o más 1 en el caso del producto de una componente X por componente SIS para las otras dos partículas, sea cual sea la que tiene la X. Evidentemente, son resultados que predice la mecánica cuántica y que se comprueban con total seguridad, se comprueban perfectamente experimentalmente. Bien, vamos a ver qué establecería la versión realista del mundo que tenía Einstein. Einstein decía Fijaros que cuando yo mido la componente X de una partícula y las componentes Y de las otras y multiplico los tres productos, siempre obtengo más uno. Eso quiere decir que, aunque yo mido únicamente las componentes Y, por ejemplo, de la 2 y de la 3, aunque yo no mida la X de la 1, tengo la certeza de que si la mido obtendré el valor adecuado para que el producto de las tres sea uno. Es decir, él decía, yo mido estas dos, por ejemplo, obtengo valores, pongamos, positivos para ambas o negativos para ambas, de forma que el producto es uno, entonces ya sé que aunque yo no mida la X de la 1, también va a tener el valor 1. Porque puedo comprobarlo millones de veces, puedo comprobar que siempre el producto de las tres es positivo. Entonces dice, bueno, esto quiere decir que esta partícula tenía ese spin antes de que yo lo midiera. Era una propiedad que la puedo asignar al estado original de la partícula. Evidentemente, él opinaba esto porque no se acababa de creer que el hecho de efectuar una medida en la partícula 2, en la partícula 3, que pueden estar alejadísimas de la 1, implicara un cambio instantáneo en el spin de la 1. Él creía firmemente en que ningún efecto, no solo partículas o señales o información, que él creía que ningún efecto se podía transmitir a velocidades superiores a la de la luz. Y, por tanto, las medidas efectuadas en la 2 y en la 3 no podían afectar instantáneamente a la 1. Si compruebo que la 1, cuando la 2 y la 3 tienen el mismo spin, la 1 lo ha de tener positivo, es porque ya lo tenía antes de efectuar las medidas sobre la 2 y la 3. No porque una acción fantasmagórica se transmita inmediatamente desde el punto en el que mido para la 2 y la 3 a el punto en el que está la partícula 1. Esto es básicamente la concepción esta realista local que hemos comentado antes. Evidentemente, yo también podría medir la X, la componente X de la 2 y la Y de la 3. Y, de nuevo, si mido la X de la 2 y la Y de la 3 y obtengo, por ejemplo, valores del mismo signo, como el producto de las 3 seguro que va a ser positivo, yo ya sé que la Y de la 1 también, en este caso, aunque no la mida, tiene que tener un valor positivo. De forma que la conclusión que hubiera sacado Einstein para este experimento es que la partícula 1, si yo mido el spin de la 2 y la 3 y compruebo que ambos tienen el mismo signo, puedo asegurar que la 1 tenía signo positivo. Y lo mismo, si mido estas dos, puedo asegurar que la 1 tenía componente Y del spin positiva. Y esas propiedades tienen que estar bien definidas incluso si yo no las mido. Esto es la hipótesis, esta concepción de la realidad que defendía Einstein. Evidentemente, la 1, la 2 y la 3 son totalmente equivalentes y lo que digo para una lo puedo decir para la otra. O sea, que la conclusión de esta imagen realista local del mundo que tenía Einstein y otros es que las componentes X e Y del spin de la partícula 1 o de la 2 o de la 3 tienen que estar perfectamente definidas incluso antes de medirlas. Que el spin, la componente que sea del spin, la X o la Y, no es algo que se crea que aparece mágicamente en el momento de medirlo. Si obtengo un resultado es porque esa propiedad existía antes de que yo la midiera. La estructura oficial de la mecánica cuántica en cambio es muy diferente. De acuerdo con esta teoría cada partícula puede tener una y solo una componente bien definida. Si tiene un valor bien definido de la componente X las otras dos la Y y la Z han de estar indeterminadas no desconocidas sino indeterminadas no no tienen un valor. Pues bien la hipótesis esta realista de Einstein vamos a ver a qué nos conduce. Vamos a multiplicar estas tres propiedades estos tres observables que a su vez son productos de tres componentes y como los tres valen uno pues el producto de todos ellos también va a valer uno. Pero claro estos son cada uno representa un producto de tres propiedades que existen que yo aquí puedo agrupar por ejemplo la X de la uno con la X de la dos y la X de la tres multiplicado por la Y de la dos aparece aquí y aparece aquí por tanto al cuadrado la Y de la tres lo mismo aquí y aquí y la Y de la uno lo mismo. Pero cualquier propiedad cualquier componente del spin que solo puede valer más menos uno al cuadrado vale uno. Por tanto el producto de estas tres componentes ha de ser el producto de tres unos es decir uno. O sea que la hipótesis realista el suponer que la partícula tiene tres componentes de spin bien definidas antes de que yo las mida conduce a que este producto vale uno. Y sin embargo hemos visto en la transparencia anterior que de acuerdo con la mecánica cuántica si mido esas tres componentes seguro que el producto de las tres es menos uno. y esto se llevó a la práctica y se comprobó el resultado predicho por la mecánica cuántica. O sea que las propiedades del spin puede haber una bien definida pero hasta que no mido otra esa no estará bien definida y al revés la primera dejaría de estarlo. bueno vamos a ver otro detalle que es muy interesante porque apoya también esta concepción cuántica de la naturaleza y que es la correspondencia entre los valores que pueden tomar las componentes X y Z y el que puede tomar el módulo del spin. Vamos a considerar ahora he vuelto a la notación estándar de que ese representa el spin en concreto el módulo del spin un resultado bien conocido de la mecánica cuántica es que los valores que puede tomar el módulo del spin son siempre S por S más uno el módulo al cuadrado. Si es una partícula spin un medio pues un medio por tres cuartos es tres cuartos. O sea que un electrón por ejemplo siempre tiene un spin cuyo módulo al cuadrado es tres cuartos y esto se comprueba experimentalmente y efectivamente es así y como ya hemos comentado cada una de las componentes puede valer más menos uno siempre en unas determinadas unidades más menos un medio. Bueno todo cuadra en principio Einstein diría pues ¿por qué no va a poder ser que estas tres componentes estén bien definidas? Cada una puede valer más o menos un medio y el módulo al cuadrado es la suma de los cuadrados claro la suma de los cuadrados siempre será un cuarto más un cuarto más un cuarto tres cuartos no hay nada incoherente pero vamos a utilizar el mismo resultado para una partícula de spin tres medios por ejemplo podría ser el núcleo de un átomo de cloro pues bien el mismo criterio nos permite a partir del número cuántico de spin que es tres medios se demuestra según la teoría y se comprueba experimentalmente que el módulo del vector de spin es S por S más uno módulo al cuadrado tres medios por cinco medios o sea quince cuartos y se sabe también que para partículas de spin tres medios cuando medimos una de las componentes cartesianas del spin siempre obtenemos o más menos un medio más menos tres medios uno de estos cuatro valores lo mismo para la componente y lo mismo para la componente z pues bien vamos a suponer que en un estado determinado las tres componentes valen más o menos un medio ¿cuál debería ser el módulo? pues la suma de los cuadrados en este caso sería tres cuartos y es un valor que no se obtiene es imposible que las tres componentes valgan a la vez más o menos un medio pero es que cualquier otra combinación de valores que asignemos a las tres componentes si por ejemplo hay dos de más menos un medio y una de más menos tres medios la suma de los cuadrados sería once cuartos que tampoco coincide con el valor correcto y si hay dos que valgan más o menos tres medios y una que valga más o menos un medio resultado diecinueve cuartos si las tres valen el valor absoluto máximo la suma de los cuadrados es veintisiete cuartos en ningún caso la asignación de valores individuales a las tres componentes a la vez me conduce al valor correcto predicho por la teoría y comprobado experimentalmente del cuadrado del módulo del spin o sea que aquí en este ejemplo realmente se ve clarísimo que aunque cada componente puede tomar estos valores cuando la medimos no puede ser que las tres a la vez tengan alguno de estos valores alguno de estos valores que son los que encontramos al medir las tres simultáneamente o sea que podemos tener una componente bien definida pero no las tres y volvemos al comentario que se hizo en aquella charla de que parece que cuando medimos una componente esa componente queda perfectamente definida pero las otras desaparecen no es que dejemos de saber lo que vale sino que dejan de tener un valor uno de los valores que sabemos que pueden tener por ejemplo si medíamos la componente zeta del spin podíamos obtener valor para arriba o para abajo si nos quedamos con las que tienen valor para arriba y ahora medimos la componente horizontal por ejemplo la x podemos tener valor para la derecha o para la izquierda y si ahora nos quedamos por ejemplo con las que tienen ese x hacia la derecha y volvemos a medir ese z volvemos a encontrar la misma probabilidad del resultado para arriba y el resultado para abajo o sea que las partículas entraban en el segundo aparato con la componente z perfectamente definida y hacia arriba y al medir la componente x desaparece el valor de la componente zeta esa información deja de existir y podemos comprobar que de nuevo hay la misma probabilidad de encontrar el valor para arriba que para abajo ya han dejado de tener el spin para arriba las partículas que venían por aquí en fin que parece que realmente la incompatibilidad entre observables quiere decir algo así que las dos propiedades no pueden estar definidas a la vez no se trata de fluctuaciones se habla mucho de las fluctuaciones cuánticas cuando se refiere uno a estas propiedades indeterminadas y la palabra fluctuaciones parece sugerir que algo está saltando entre diferentes valores no no son oscilaciones entre diferentes valores realmente es que no tienen ninguno de sus posibles valores hasta que no lo medimos y por tanto de ahí viene la subjetividad que hablábamos que comentábamos en la primera charla encontramos la propiedad que medimos en cierto modo encontramos lo que queremos encontrar esto realmente cuesta mucho de entender y hay quien opina que realmente la idea de la la existencia la propia existencia de las partículas es una mera ilusión que solo hay campos y que cuando nosotros medimos encontramos una posición no porque la partícula estaba allí ahora vuelvo a hablar de posiciones velocidades pero en el fondo es la misma idea que con los espines lo mismo que no está definido el spin pues no está definida la posición o la velocidad y la idea detrás de esta afirmación de que no hay partículas o campo sería que la posición en realidad es algo que nos parece que existe por el hecho de que el aparato de medida nos da un resultado la interpretación del cuadrado de la función de onda que propuso Bohr es que representa la probabilidad bueno la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en un punto del espacio donde es mayor ese valor quiere decir que es más probable que encontremos a la partícula pero tal vez se debería interpretar de otra manera hablando con mayor precisión tendríamos que decir probabilidad o densidad de probabilidad probabilidad por unidad de volumen de que la interacción con el aparato de medida tenga lugar en ese punto del espacio en este artículo de Hobson plantea un simil que es interesante para entender esto vamos a suponer que en una habitación que está a oscuras tenemos un globo enorme y queremos saber dónde está y para encontrarlo pues disponemos de una aguja una aguja bien afilada vamos moviéndola y de golpe oímos la explosión y decimos aquí estaba el globo quiere decir que realmente estaba ahí el globo no el globo estaba ocupando un área de un volumen muy grande pero la interacción con la aguja nos ha hecho creer que estaba allí pero realmente no existía algo localizado una partícula en ese punto sino que realmente era algo muy deslocalizado que en un momento dado ha colapsado se ha manifestado en ese punto bueno es una interpretación pero si es cierto que que en realidad no hay partículas localizadas sino campos que llenan todo el espacio una gran una área importante del espacio ¿de qué está hecho ese campo? es un campo de materia si es un campo de materia ¿cómo colapsa en el momento de hacer una medida en un punto concreto? toda esa materia viaja hacia ese punto la relatividad contradice la posibilidad de que la materia viaje de forma instantánea en el momento de una medida o sea o sea que realmente se plantea una serie de incógnitas difíciles de resolver ¿qué es lo que puede producir ese colapso? ¿por qué nunca observamos por ejemplo el aparato de medida en sí en un estado de superposición? ¿qué es que escapa a las leyes de la cuántica? la frontera entre qué es un aparato de medida y qué es el sistema observado pues es una cosa que no es fácil de establecer y además imaginaros una partícula alfa que sale de un núcleo si antes de detectarla solo hay campos quiere decir que la partícula está dentro y fuera del núcleo a la vez pero de la misma manera cuando se crea un par electrón positrón a partir de un rayo gamma de alta energía antes de crearse pues solo había el rayo gamma el campo electromagnético y en el instante en que alguien lo observa puedes asegurar que ha aparecido esa pareja pero si nadie lo observa quiere decir que esas partículas no se han creado están todavía en el campo original electromagnético y por tanto no han aparecido pero es que todas las partículas del universo vienen de una radiación electromagnética inicial justo después del Big Bang que poco a poco fue materializándose en partículas en lo que llamamos partículas materiales entonces si nadie lo ha observado estas partículas que que ha ocurrido como era el universo existían las estrellas antes de que hubiera observaciones como evidentemente esto era de las cosas que más turbaba a Einstein a Schrodinger y a otros y una frase famosa que dijo en una conversación con otro el país que sentía estrictamente la concepción oficial de la teoría cuántica se paró un día Einstein se giró y le dijo pero bueno y la luna está ahí cuando nadie mira un ejemplo más de lo extraña que es esta teoría cuando hurgamos un poco en ella y de lo extraña que parece ser la naturaleza cuando hurgamos un poco en ella gracias por vuestra atención